aterrizar a mancuso ya hay quienes asumen que el testimonio que hará mancuso será una verdad absoluta y revelada pero a todo testimonio hay que darle la perspectiva crítica que merece editorial el colombiano la verdad es un valor importante pero no todo lo que diga cualquiera en cualquier momento debe ser tomado como verdad estamos entre humanos y no entre ángeles y sabemos que en muchas ocasiones hay intereses y propósitos que pueden llevarnos a faltar a la verdad ni que decir de aquellas cosas que se afirman sobre hechos de la historia reciente más cuando quien las dice es un protagonista de ellas y más aún cuando sus hechos constituyeron crímenes horrendos todo esto amerita que al escuchar o recibir este tipo de declaraciones no lo hagamos como simples receptores pasivos y no empecemos asumiendo que cada palabra que viene a continuación es una verdad indudable hagamos el ejercicio crítico en qué consiste ese ejercicio crítico en muchas cosas contrastemos con los hechos conocidos contrastemos con el carácter de las personas a las que los relatos se refieren en particular lo que a título hechos conocemos de su trayectoria verifiquemos afirmaciones fácticas y muy especialmente en particular cuando lo que se dice contiene acusaciones y señalamientos pensemos si la persona que habla tendría algún interés oculto en hacerlo qué interés cualquiera de tantos que viven en el corazón humano uno de ellos es el deseo de revancha y aún cuando esto no constituye de plano una descalificación de los testimonios que según se anuncian dará próximamente ante la justicia especial de paz jefe salvatore mancuso es inevitable preguntarnos si el deseo acumulado de revancha y venganza fue a estar tras algunos de estos testimonios más cuando al hacerlo mancuso no tiene nada que perder mancuso recordemos fue uno de los más importantes jefes del paramilitarismo en colombia que empezó su carrera delincuencial en córdoba y el bajo cauca antioqueño convirtiéndose luego en uno de los líderes del paramilitarismo a nivel nacional a su haber por tanto hay asesinatos masacres secuestros desapariciones y muchos otros delitos como el tráfico de drogas no por esto vamos a desestimar su testimonio somos perfectamente conscientes de que al tratarse de fenómenos criminales organizados y extensos el testimonio de quienes participaron en ellos así se trata de personas de conducta condenable es una principal fuente y lo es para periodistas para historiadores y para la justicia lo que nos preocupa de este testimonio es otra cosa mancuso fue beneficiado del proceso de paz que se hizo con los grupos paramilitares en la administración uribe el famoso proceso de santa fe de ralito como beneficiario de éste accedió a un tratamiento judicial muy generoso si consideramos la magnitud de sus crímenes por cierto que esto la generosidad con el crimen en virtud de una supuesta paz es una costumbre colombiana a la que en algún momento hay que poner fin recordemos sin embargo que en mayo de 2008 mancuso fue sorpresivamente extraditado a eeuu por el mismo gobierno de álvaro uribe junto con otros 13 líderes del paramilitarismo tras la reiterada comprobación de que seguían incurriendo en actividades delictivas mancuso quien contaba con que en adelante usaría de una reclusión cómoda en colombia y que desde ella podría seguir con sus negocios criminales alberga desde ese momento una mezcla nociera de frustración y deseo y venganza que ha dejado ver en numerosas declaraciones que el testimonio de mancuso es necesario y bienvenido claro que lo es no en vano fue un partícipe centrado de los hechos trágicos de aquella colombia lo que nos preocupa es lo que percibimos como una disposición absoluta casi celebratoria asumir sus palabras como verdad indudable a ellas hay que aplicarlo en la perspectiva crítica que cualquier testimonio merece ya veremos sin embargo a sectores de la izquierda encabezados tal vez por el propio gobierno replicando automáticamente lo que mancuso llega sin la más mínima reflexión ni examen esa reflexión no puede perder de vista el hecho de que con los años mancuso probablemente haya acumulado un deseo de venganza contra aquella administración que los trayecto a eeuu frustrando así sus planes de delinquir cómodamente en colombia al fin y al cabo que tiene que perder si se desata en una cascada de mentiras ya nada después de haber pasado 15 años en presiones norteamericanas indicio de que éste puede ser su propósito es la población que anunció contra la medida de la jefe que lo aceptó considera que se le debe dar una especie de garantía de impunidad que para él y sus ánimos de revancha sería lo más cómodo sin embargo hace dos días la jefe negó la tutela que éste había interpuesto porque no encontró las pruebas suficientes para afirmar que las amenazas al ex jefe para militar se habrían intensificado como él lo afirmaba una vez se reveló información de las audiencias reservadas esto apenas está empezando a mancuso lo escucharemos pero lo haremos con espíritu crítico y enfoque analítico lo vamos simplemente a tragar entero